Conmoción en el mundo entero por la muerte en extrañas circunstancias del principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, según Rusia, se sintió mal después de una caminata. Es la última imagen de Alexei Navalny con vida. Recluido en una prisión de máxima seguridad en el círculo polar ártico, tras semanas en paradero desconocido. Un día después, el enemigo número uno de Vladimir Putin ha aparecido muerto. Según Rusia, se sintió mal después de una caminata y perdió el conocimiento. Pero el comunicado oficial no detalla las causas de la muerte. Se explica que intentaron reanimarlo sin éxito. Navalny, de 47 años, era el principal líder opositor ruso. En 2020 sobrevivió a un intento de envenenamiento con Novichok, un agente nervioso. Fue ingresado en coma en un hospital de Siberia y después trasladado a Alemania. Tras recuperarse, acusó directamente al Kremlin. Y tras volver a Rusia, fue detenido y condenado a 19 años de cárcel, tras ser acusado de extremismo. Después se encadenó una pena tras otra. Navalny es el último de una larga serie de opositores rusos que han muerto en extrañas circunstancias.